Partido difícil, duro, un rival al frente, había que buscar, ustedes, la consigna era ganar o ganar para poder clasificar, lamentablemente no se da para estar en los octavos de final. Claro, buenas tardes, nosotros le metimos de todo, pero ya no se pudo, no entró a la bota, tuvimos para hacerle como unos 7 goles, pero no tuvimos suerte y 10, el otro equipo también es bueno, nos sabió empatar y con ese ellos clasificaron. Ustedes estaban incluso con el marcador a su favor, lamentablemente no se pudo mantener ese resultado. Sí, porque allá en una esquina yo mismo hice el autogol y no por sacarla, sino que la iba a sacar afuera y se me metió para adentro, ya, pues yo subí a buscar arriba, pero ya, hoy ya tenemos el gol, nos alumnaron, pero así es el fútbol, ¿no? Bueno, sí, precisamente se cierra el compromiso, se cierra con polémica, de pronto las decisiones arbitrales tienen también parte de que ver en cuanto a los compromisos, se dice que acá se gana, se pierde con errores y con todo, pero bueno, a ustedes creo que el malestar por el tema arbitral el día de hoy. Sí, es que nosotros queríamos ganar, no queríamos perder, pero ya hubo la acción de perder ya, no podemos hacer nada tampoco con los árbitros porque ellos tienen su decisión. Bueno, este año Diablo Rojo se hizo una buena campaña. Sí, para los años que hemos tenido, sí hemos tenido ya más fútbol, pero no se pudo, esperemos este año a ver cómo nos va. Cristian, partido hoy difícil, complicado frente a un Diablo Rojo, se buscaba la clasificación, finalmente el resultado es favorable para poder estar dentro de los ocho clasificados. Como sabemos, los dos equipos veníamos a buscar el resultado, como sabemos, íbamos ganando, el primer tiempo íbamos ganando 2-0, mala suerte nos empataron, nos remontaron tres y gracias a Dios empatamos, o sea, fue un partido difícil, difícil, difícil para hacer de nosotros. Bueno, se termina incluso con polémica en una última jugada donde parecía que se iba a hacer el gol para el cuadro de Diablo Rojos. Sí, una jugada donde fue, o sea, fue indecisa, los árbitros estuvieron dialogando entre ellos y tomaron la decisión que fue falta, pero ellos toman la decisión por ellos, no, ellos no podemos reclamar nosotros como jugadores porque respectivamente nos sacan nuestra amarilla roja y fue ubicado el equipo. Ahora habrá que pensar en lo que va a ser la etapa de los play-offs, un rival fuerte al frente que será el cuadro del Barcelago. Como sabemos, el Barcelago tiene una buena plantilla, un buen equipo y pues vamos a venir con la mentalidad positiva a ganar, nos venimos siempre a ganar, a ganar, solamente positiva. La idea será llegar al Interligas. La idea es que Dios lo permite y vamos a llegar al Interligas.